Para robarte otra historia Hora de amor al colchón Yo me quedo despierto Hoy me he quitado de ti pa' engancharme al alcohol Y sentir que aún te tengo Y así bajé la escalera de mi perdición Yo soñé con tu ombligo Que me rozaba y entonces subía el calor Te echaba de menos Hoy me levanto con ganas de ser el ladrón Y que escapa y roba sonrisas No se viene por nada A nada me teme y es fuerte si estás en su vida Hoy me levanto con ganas de ser el ladrón Y que escapa y roba sonrisas No se viene por nada A nada me teme y es fuerte si estás en su vida Y desperté en otra cama bañada en sudor Y muerto de frío Con otra golfa que no sabe darme el calor Que tenía contigo y tu voz salgo corriendo Me caigo y empieza el dolor Y entonces hoy comprendo Hoy he perdido otra guerra con el corazón Se acaba otro cuento Hoy me levanto con ganas de ser el ladrón Y que escapa y roba sonrisas No se viene por nada A nada me teme y es fuerte si estás en su vida Hoy me levanto con ganas de ser el ladrón Y que escapa y roba sonrisas No se viene por nada A nada me teme y es fuerte si estás Y que escapa y roba sonrisas Gracias por ver el video